Bien, pues ya estamos con el Los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Muy bien, vamos a platicar ya acerca del tema Pero cuáles son los servicios de la PRODECON La PRODECON es un organismo descentralizado, no sectorizado No pertenecemos a las autoridades fiscales federales Nosotros somos autónomos y tenemos servicios gratuitos De representación legal, asesoría jurídica en materia fiscal federal Defensa, acuerdos conclusivos y orientación Muy bien, ¿y cuáles son sus costos? Los servicios que prestamos son gratuitos, son servicios públicos Podemos utilizarlo todos aquellos contribuyentes Que tengan alguna afectación por parte de las autoridades fiscales federales Desde que tengan dudas en cuanto a las declaraciones, avisos O demás declaraciones que tengan que presentar Pueden acudir con nosotros sin costo alguno Les brindamos esa atención y servicio Muy bien, licenciado, ¿y cuáles son los casos más frecuentes que se tienen? Son muy variados Aquí, por ejemplo, en la región norte del país Principalmente son temas de comercio exterior En donde tienen problemáticas con las autoridades adoneras Temas con el Instituto Mexicano del Seguro Social En cuanto a las aportaciones de seguridad social Que los patrones tienen que cubrir por algún requerimiento que les hagan Algún aviso, alguna auditoría, algún acta de embargo Algún procedimiento administrativo de ejecución También con el servicio de administración tributaria Lo que tiene que ver con devoluciones Lo que tiene que ver con requerimientos para cumplir obligaciones Con auditorías En fin, con el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores El Infonavit Cuando los patrones reciben algún requerimiento respecto de créditos Que ya están declarados nulos a través de sentencia O que tienen alguna aclaración De la que el portal empresarial ya no les está dando el resultado Que ya tenían anteriormente Es muy constante que a través de los sistemas electrónicos En donde las autoridades fiscales permiten Que los contribuyentes hagan sus aclaraciones Muchos de estos casos no se reflejan con los acuses Incluso que ya tiene el contribuyente O que tengan alguna situación En donde ya le cambian la configuración al portal Por así decirlo Y de repente ya no aparece esa aclaración que tú hiciste O simple y sencillamente te comunican diferencias En el pago de contribuciones Muy bien licenciado ¿Y qué se puede hacer en caso de una auditoría O de un requerimiento? Desde un primer momento que tengamos algún acto De autoridad fiscal federal Llámese SAT Llámese Infonavit Llámese Seguro Social Llámese Conagua Tenemos que recibir asesoría Y esa asesoría puede ser desde el ámbito particular O puede ser a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon Quien es el aliado de los contribuyentes Incluso apoyamos a la asesoría privada que tengamos Nosotros como autoridad Tenemos la facultad de requerir a las autoridades fiscales Para que proporcionen la información que te haga falta Para defender tus derechos Y en esta situación Si tenemos una auditoría en proceso Pues tomemos en cuenta también que existe El procedimiento de acuerdo conclusivo Que es un medio de defensa alternativo Para aclarar tu situación fiscal ante el fisco Para desvirtuar los hechos y omisiones que te están comunicando la autoridad O bien para corregir tu situación fiscal con el beneficio de la condonación Al 100% de las multas por única ocasión Interesante Tomando en cuenta que las multas En materia fiscal son del orden Cuando se trata de impuestos Llámese impuesto al valor agregado Impuesto sobre la renta Impuesto empresarial a tasa única Que todavía están auditándolo Pueden ser del 55% Y en algunos casos son hasta el 75% Cuando son temas de retenciones por sueldos y salarios y demás prestaciones Entonces el beneficio del acuerdo conclusivo Viene a redundar en una protección al contribuyente adicional Sin necesidad de irse a juicio Y obteniendo el beneficio de la condonación de multas al 100% Muy bien El acuerdo conclusivo precisamente es una figura Es una figura que viene a ser el aliado del contribuyente Te da un espacio de tiempo Desde que tú solicitas ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente El acuerdo conclusivo Respecto de las observaciones que te da la autoridad Existe todo el espacio De que la autoridad tiene que estar analizando la propuesta Que tú haces como contribuyente Y también a recibirte las pruebas Que a través de la PRODECON te estén exhibiendo Esto con la finalidad de que te dé todo el espacio necesario Para desvirtuar las irregularidades O bien Si son situaciones que ya tenemos reconocidas También como contribuyente Pues para regularizar la situación fiscal Muy bien Bueno pues muy interesante el tema Licenciado José Alfredo Este Pero si quieren saber Nuestro público Si quiere saber más acerca del tema Les recordamos que bueno Pues tenemos una conferencia Que precisamente Que les recuerdo Que la Universidad del CUN Invita a la Conferencia de Derechos de los Contribuyentes Ante el Fisco Federal Impartida por el aquí presente Licenciado José Alfredo Serrano Él es el Delegado Estatal de la Procuraduría De la Defensa del Contribuyente Y la conferencia es el día de hoy Dieciséis de marzo a las cinco de la tarde En el Auditorio del CUN Si le invita a todos los contadores Administradores Licenciado en Derecho Empresarios Si usted es un empresario O un estudiante De alguna de las ramas anteriores O si no es Si es público en general Y quiere Está interesado en conocer Todos los detalles sobre el tema Bueno pues La entrada es Completamente gratis El CUN Es una institución Con prestigio Y bueno pues El CUN Los invita Así que ya lo sabe El día de hoy Si quiere Quiere saber más del tema Puede acudir A esta conferencia del CUN Muchísimas gracias licenciado A ti Arely Muchísimas gracias Y pues reiterar la invitación Por favor Conozcan los servicios Denos la oportunidad también De estar a sus órdenes Y pues estamos muy agradecidos También por el Centro Universitario del Noreste Por el amable espacio Que nos brinda Para la difusión de estos derechos Que debemos ejercerlos Muy bien Bueno pues lo vemos en la tarde El día de hoy Dieciséis de marzo Recuérdeme la hora A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde Muy bien Bueno pues ahí lo vemos Muchísimas gracias Gracias Arely Y usted ya lo sabe Gracias 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 por ver el video.